Gente, acabo de terminar el vídeo de ayer, posiblemente lo estoy diciendo. El vení está aquí AFK, creo que le vamos a hacer una brumita, espero que no se me falle. Vale gente, creo que me da para hacer cositas. Hoy, vale, en el presente al final, pobrecito, hoy vamos a traer vida a la granja, ¿vale? A la granjita esta y ya tenemos por aquí. Vaya. ¿Qué ha pasado? Vale, entonces vamos a poner... Vamos a poner algunas así. Me dijiste que quedaba un poquito mal lo de esto así, pero si no queda también un poco raro, ¿no? No sé, gente, yo creo que se lo voy a quitar, sí. Mira, tengo un montón de esto. Se lo voy a quitar con el pico más chido, ¿sabes? Cómo se nota que los tíos no se trabajaron esto en el evento, ¿eh? Lo del pico, dije no. Esto. Ya está, ¿sabes? O sea, guau. Cómo se lo trabajan, ¿eh? Y para que luego digáis que... ¿Para qué les pago? ¿Por qué les pago eso, eh? No es mal. Ya sé por qué me lo decís. Bueno. Les tendré bajas a estar saliendo. Un euro. Un euro. Vale, yo creo que con esto... A ver cómo queda. A ver, la verdad... Que queda mejor, sí. La verdad es que sí. A ver, son cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Barriosés somos. Contad conmigo. Vale. Bye. Hay que poner también... Alfombras, ¿vale? Para poder subir... Subirse y eso. Y no abrirlo. Aquí pondremos todos los animales, ¿vale? Yo creo que una ovejita. Está bien. Una... Una gallina, que es lo que más me importa por las flechas. Y... Una faquita. Por simplemente decoración. Vamos a hacer... Ya que vamos a tener todo. Vamos a poner... Unos cerditos y ya está. ¿Sabes? Por simplemente ya... Por estética, ¿no? Luego hay que poner también... El... La... La huerta, ¿vale? A ver cómo nos sale. Un... Dos... Tres. A ver... Uno... Dos... Bueno, está hecho como... Como quizás... Es que, claro. Es que sería este... Fiestra, ¿sabes? Esas... Claro, son dos aquí... Y uno aquí. Vale, pues... Yo creo que está bien. Ahora... Lo de la huerta. La huerta la quiero... El huerto y eso. La huerta, ¿sabes? El huerto... Me gustaría... Y también esto... Hay como un pasadizo aquí. Ya veo. Un cerdito. Ay... ¿Cómo pongo esto? Oye, tenía algo el... Este. Va, tierra. Que es... Por supuesto, me la he llevado. ¡Guau! Vamos a tomar los sitios... Donde no tenga mucho sentido agua. O sea... Este ladito, pues vale. Está bien, ¿sabes? Pero estos sitios... Yo creo que los voy a tapar. Ya que está un poquito feo el agua. Se ha cagado el elzón. Aquí. Se ha cagado el elzón. Y entonces... Yo creo que... Me lo voy a tapar. Por aquí. Para que no se note tanto... El agua está tan fea, ¿sabes? A ver si así... Está bien. Y ya está. A ver... Podría hacer un... Como tapándolo por aquí... Así... ¡Ay! Aquí está así el agua. ¡Mmm! ¡Qué pena, eh! Vaya. Esta naturaleza... Está para... Todo lo feo. ¿Qué pena? Vale, ahora... Yo creo que está... Está muchísimo mejor. Vamos a quitar todo. ¿Vale? Esto... Me gustaría dejarlo un poquito recto. Como esta pared. Pero bueno... Eso ya... En los siguientes episodios... De... Transformando tu casa. No hay que ver, ¿sabes? Yo creo que voy a poner... El huerto por aquí. Con... Como un riachuelo. ¿Sabes? Como... Que es... El agua este sigue aquí. Para que... De como el agua... ¿Sabes? Madre mía... Madre mía... Madre mía... Madre mía... Esto... Sí. Voy a poner esto así. Y así seguimos con... No. Seguimos con más. Vale. Fallo técnico. Printing. Vale. Pues... Voy a hacer un corte. Para que no dure mucho. Nah. Paso. Esto se quita rápido. Vale. Pues... Hacemos... Pas, 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 pas. Luego... Ponemos esto por aquí. Y... Quiero que hemos terminado. El huerto más bonito del mundo. Madre mía. Ya tengo título. Me encanta como se va... Turbiando el agua... Cada vez que pasa por aquí, ¿sabes? Mira, mira, mira. Perfecta. Mira, mira. Perfecto. O sea, esto es más bonito de nada. Un poquito turbia ya. Y aquí ya... Los insuos, ¿sabes? Está aquí. Aquí me gustaría que llegase así. Pero bueno. De momento, lo vamos a tapar. Y ya que se verá. Y ahora... Y ahora... Todo esto... Pues... Cultivos. Vale. Yo creo que... Poniendo... Dos. Aquí, por ejemplo. Uno aquí. Y otro ahí. Uno, dos. Uno, dos. Dos, tres. No sé. No sé, no sé, no sé. Yo creo que... Voy a poner este aquí. Este aquí. Y listo. O sea... Sin complicación. Voy a poner esto aquí. Voy a poner esto aquí. No tengo... ¿En serio? A ver. Tengo palos. O sea... Puedo hacerme... Tengo madera. De sobra. Me tengo que llevar siempre una mesa de cras, tío. En... En mi inventario siempre, tío. Porque luego... Siempre pasa lo mismo. Tío. Pero luego me quedo sin más. Perfecto. Pues... Aunque no tengo nada... De... De... De semillas ni nada. Ya. Ya la pongo. A ver si funciona. A ver que sí. Así funciona, gente. A ver. Ti, 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 ti. Vamos a tapar esto porque... Queda más chapuza que... Que chapucín. Y mirad que chapucín es chapuza. Porque si vamos así. Vamos a poner un poquito más agua de agua. Que se me está llegando el huerto este. Madre mía. Madre mía. A ver si ahora no se seca. Ahora, 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 ahora. Y ahora sí, ahora sí. Voy a poner otro aquí. Es que es un emoción grande. Yo creo que... Para... Para lo que me gusta, ¿sabes? Aquí uno. Aquí otro. Aquí otro. A ver. A ver si aquí llega al menos, ¿sabes? Pero bueno. Por esto, tío, ya creo yo que vamos a... Dejar uno aquí. Lo ponemos. Y nos dejamos del hilo. Este aquí yo creo que llega ya a todos, ¿sabes? Perfecto. 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 Vale. Y ahora sí. Ahora sí que sí. Podemos seguir con el huerto más bonito del mundo. Que no es el tuyo, obviamente, ¿sabes? O sea... El mío es el más bonito. Lo siento. A ver. Madre mía, pedazo. Esto ni... Ni... Ni nadie, hombre. Es que ni nadie puede hacer esto, ¿eh? Madre mía, 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 mía. Qué bonito, mi niño. Mira, 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 mía. Qué bonito. Y ahora vamos a ponerle unas fallitas. Por aquí. Así como... Sin más, ¿sabes? Es como... Uy, he puesto unas fallitas. ¿Para qué no pasan los conejos? ¿Para qué no pasan los conejos, tío? Vale. Oye, el Benito es como FK, sí, ¿sabes? Pero bueno. Creo que me da. O sea... Me da... T... T... Voy a poner aquí uno. Yo creo que voy a poner... Voy a poner en cada sitio, ¿sabes? Bueno, pues así ha quedado. Así ha quedado el... Las puertas y eso. Yo creo que ha quedado súper bien. Ya cuando esté todo puesto, la florecita y todo. Que tengo un montón aquí guardadas. De todo lo que había aquí. Yo creo que vamos a dejar ya el vídeo de hoy por aquí. Muchísimas gracias por haber estado. Y nos vemos, ¿no? Adiós. Adiós.